Tuve ganas de cantar y entonces empecé a buscar canciones del alma, digamos, canciones que tuviera ganas de cantar. Boleros porque, bueno, le debo mucho a los boleros y me encantan y quiero seguir homenajeando ese estilo y ese género. Y Serrat porque, bueno, porque lo estoy ensayando desde los 12, digamos, porque es un poeta que yo amo. Alfonsina es una compañera de toda la vida, desde la adolescencia. Yo me gusta mucho la poesía, leo mucha poesía. Y Alfonsina en particular siempre me acompaña. Y bueno, y Pedro le hizo una música, Pedro Aznar le hizo una música tan bella que, bueno, la estreno, es el estreno cósmico hoy aquí, por eso. ¿Qué te gusta más, actuar o cantar? Mirá, vengo actuando hace más tiempo que cantando, así que cantar me está gustando mucho. Por eso decidí hacerlo ahora. Así que no creo que tenga que elegir entre las dos cosas. Creo que las voy a conjugar de alguna manera. ¿Vas a seguir con este espectáculo durante todo el verano? Sí, sí, sí. Los jueves. Ahí está, los jueves. Los jueves del verano estaré aquí, en la clásica y moderna. Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se juntan Tanto así Que yo guardo tu valor Pero tú llevas también Sábado Tanto tiempo disfrutamos este amor Tanto tiempo disfrutamos este amor Tanto tiempo disfrutamos este amor Tanto tiempo disfrutamos este amor